Bueno, tenemos tres instancias. La primera instancia fue institucional, esta fue la departamental y después de 15 días que nos dan los resultados del examen de ayer, pasan a la instancia provincial, que ya es con todos los departamentos. Ayer fue una instancia departamental donde todo a nivel provincial les rendíamos simultáneamente desde 10 hasta las 12, porque tendríamos ese horario, rendían los chicos de todas las provincias, de los diferentes departamentos. Bueno, ¿cómo creen que les fue? Y los chicos estaban muy ansiosos, a algunos les fue muy bien, apenas salieron ellos decían que les fue bien, a otros les costó por ahí arrancar un poquitito, después ya se sintieron cómodos y bueno, esperar los resultados, ellos dieron lo mejor de sí. Profe, María, ¿cuántos niños, cuántos estudiantes, alumnos de la escuela fueron a participar? Bien, estaban 21 sin cripto, pero realmente fueron 19 por ellos, algunos presentaron algunos problemitas familiares, particulares, no fueron por eso, pero 19 alumnos fueron y tres docentes con la vice, nuestra colega Celeste Barbosa y yo. ¿Y verdad que también acompañaron algunos papás? Sí, la mayoría de los padres sí estuvieron presentes, fueron particularmente. Bueno, profe, nos contaba que también este año ya en la tercera edición de Mate Santa decidieron sumarse un grado más, de hecho, ¿no? Hasta, por ejemplo, quinto grado que hasta hace poco no estaba. Así es, así es, este es el tercer año que particularmente yo participo con nuestros alumnos de séptimo grado, estoy a cargo de matemática, séptimo A, B y C, también al sexto que están participando y quinto por esta vez. ¿Qué le parece la experiencia de sumar a quinto grado también este tipo de certamenes? Sí, bien, porque son pequeñitos y yo los vi muy ansiosos también y los padres en compañía y ellos, los contenidos están en sí, lo que tenemos que enseñar y lo que están en la parte de la Olimpiada. Profe, ¿cómo se hace esto para trabajar en el aula, no? Digo, ustedes trabajan con la planificación anual, pero también, aparte de eso, trabajan con una planificación de tal vez los contenidos que se trabaja específicamente en Mate Santa, digo, ¿cómo se hace para trabajar en esa bimodalidad? Lo que pasa es que los contenidos tenemos nosotros ya implementados en la planificación anual, todos los contenidos que vemos en la Olimpiada de Matemática, entonces no hay ninguna diferencia, digamos, en sí nosotros le damos la clase a toda la totalidad de los alumnos, no los seleccionamos, sino damos la clase a los 30 alumnos. Y ahí es donde ellos van demostrando sus capacidades, su forma de realizar los problemas, porque mayormente son situaciones problemáticas de geometría, de teorema de Pitágora, de perímetro de área, donde ellos van demostrando, aprendiendo, mejor dicho, a ver qué es lo que más les gusta a ellos, y de ahí se va seleccionando. Pero le tocó alguna vez que tal vez los chicos que entienden que quizás van a inscribirse para estos tipos de certámenes y necesitan tal vez algún tipo de apoyo o empujóncito más o no? Sí, sí, constantemente, porque ellos tienen otra estrategia, otros procedimientos para resolver esos problemas, pero nosotros tenemos otro que le enseñamos y los criterios que nos están pidiendo en la Olimpiada Mate Santa. ¿Son difíciles? ¿Hay modificaciones? Sí, lo que pasa es que además, desde la dimensión pedagógica, esto está abierto a modificaciones, entonces ellos pueden ir modificando, es muy dinámica la planificación anual, entonces ellos pueden ir adelantando, por ejemplo, área y perímetro, fracciones, y ver todo eso antes del tiempo estimado a comienzos de año. Pero este año, por ejemplo, que ya tuvimos la experiencia el año pasado, ya las docentes fueron incorporando esos contenidos y viendo a base, teniendo en cuenta esto como planificación. Y por otro lado, institucionalmente, como esto ya está establecido en nuestra institución, los chicos saben que llegan a quinto, sexto y sexto, y tienen la posibilidad de participar en el Mate Santa. Pero termina siendo, obviamente, la decisión de cada chico el participar. Sí, 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 sí. Cuando ellos, todos rinden, ¿no? Acá se les da la posibilidad a todos, todos quinto, todos sexto, de turno mañana, turno tarde, las tres secciones, todos rinden. Y de ahí quedan seleccionados los que pasan a la próxima instancia. De hecho, ¿los 19 niños son de diferentes turnos o no? Sí. ¿O son solamente de turno mañana? Sí, ambos turnos, mañana y tarde, sí, sí. Y bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer al Intendente Juan Aguirre, porque ellos nos facilitaron el transporte, ¿sí? Para movilizarnos desde Joaquín B. González hasta Las Lajitas. Y también al Diputado Paz, Marcelo Paz, porque también hizo posible que compráramos los alimentos para ofrecerle a los chicos una vez que rindieron. Nos desplazamos hasta una placita para que los chicos se recreen un rato mientras esperábamos la traffic. Y bueno, les ofrecimos sándwiches, bebidas y pasaron un momento agradable. Profe, hablaba acerca de 21 niños que se inscribieron, de los cuales participaron 19. ¿Ese número, por lo general, que se maneja todos los años en cuanto a la participación de los niños o este año particularmente se notó mucho más? Se notó mucho más que antes teníamos la posibilidad de darle la oportunidad a todos, pero ellos alguna vez hay un momento que llega y dicen, no, no voy a participar por motivos, digamos, por nerviosismo, por ansiedad o por algunos problemas, entonces ahí se bajan. Pero, hermoso, aparte, también hay participación limitada, ¿no? A nosotros tenemos más de lo que ellos nos piden, ¿sí? Porque en Salta ya había 800 niños. Acá debe ser que había más, ¿no? Nosotros éramos 19, pero se vio varios, bastante. Eran como 78, escuché yo, 78. La escuela que llevó la mayor cantidad de niños, es que es una escuela muy grande. Algunos fueron con dos, tres, hasta cinco niños, ¿no? Sí, de otra institución, pero nosotros llevamos la gran parte de los alumnos. De hecho, la escuela Pedro Palacio ya tiene como características esto, ¿no? De los últimos años, digo, pasó antes tal vez con otro tipo de olimpiadas, el certamen es así, que aporta gran cantidad de niños a este tipo de certamen. Sí, sí, tal cual. Igual con las delegaciones, siempre les encanta a los chicos participar. Siempre que se nos convoca desde el municipio, desde las diferentes actividades a nivel ciudad, Joaquín B. González, les encanta participar, así que siempre contamos con la predisposición, tanto de los alumnos como de sus papás. ¿Cuánto tiempo tuvieron, profe, en cuanto a cada examen, por ejemplo? ¿Cómo fue eso? ¿Por bloques o no? Estaban rindiendo simultáneamente, primer nivel, en un aula, en un aula, en los tres, bueno, primero, segundo y tercer nivel. Tuvieron dos horas, reloj, desde las 10 hasta las 12. Eran cinco juntos. ¿Qué le parece a usted el tiempo estipulado? Bien, bien, sí, es que acá también hacíamos participar, sí, dos horas estábamos platicando para que ver, a ver que ellos tenían la posibilidad de pensar, si el primer problema no podían, pasaban el segundo, el tercero y volvían así, ellos, bien. Mayor satisfacción tuve con mis niños de séptimo grado. Profe, ¿y esto se maneja así, por lo general, sobre cerrado? ¿Y ahí se enteran particularmente cómo se va a trabajar en ese exámen? Por ejemplo, sí, nosotros llegamos, ni nosotros ni los directivos teníamos acceso a esa información, llegamos allá, les llega en sobre cerrado a los, en este caso a la escuela anfitriona, una vez que concluyeron los exámenes se colocan en un sobre y esos sobres van a Salta Capital. Allí la parte organizadora, los integrantes de Mate Salta corrigen y en 15 días nos hacen una devolución de qué chicos quedaron seleccionados para la próxima instancia. O sea que por ahora solamente ustedes tienen que esperar el resultado. Esperar 15 días, y les dije a los papás que sean pacientes, que no nos pregunten antes, porque recién en 15 días van a estar los resultados. ¿Y de ahí a prepararse en el caso que queden clasificados para la próxima instancia de la Provincial? Sí, sí, sí. La primera quincena de noviembre, es la última instancia, que es la Provincial, y estamos muy expectantes, sabemos de que los chicos han dado lo mejor de sí, así que bueno, de todos modos, como se les dice a ellos, es el hecho de participar, de vivir la experiencia, y esto les ayuda para el futuro, porque va sembrando las bases para el secundario, así que bueno, eso. ¡Gracias!